Me siento en la obligación de tener esta previa charla con todos ustedes por todo, por el público, por el cariño, por las manifestaciones que hemos recibido tanto mi madre y yo. La verdad que la pérdida de un hermano es algo tremendo, pero creo que la pérdida de un hijo es algo que describe, no tiene palabras. Quiero agradecer al público, al público que sin conocernos, a través de una carta, de un nombre quizás desconocido, nos dicen cosas maravillosas de mi familia, de mi hermano, de todos nosotros, de mi madre. A los amigos, a los amigos que nos acompañan constantemente, que están con nosotros, que nos ayudan a pasar este momento. Quiero agradecer a las autoridades que nos han escrito muchísimo, que han venido a vernos a casa como señor presidente. A las autoridades de América, a las autoridades de América que, bueno, a raíz de todos estos hechos, desde el martes, cuando terminé el programa, hasta hoy, que me reintegro, me permitieron, bueno, faltar, por así decirlo. Quiero agradecer también, me hizo un ayudamiento, mi querido, que fue esto, y que están solidarios conmigo todos. Quiero agradecer a la prensa, es un capítulo especial esto, a la prensa de televisión, a la prensa radial, que han sido de un respeto impresionante. También la prensa gráfica, pero la prensa gráfica quisiera que nos dejen un poco tranquilos, a mi madre y a mi ahora, que saquen las guardias periodísticas, que respetemos el dolor. No hagamos del dolor un negocio. Somos una familia chica, que está sufriendo, que en cinco años perdieron los hombres de la familia prácticamente, los TINER, así que que nos respeten, que no hagan de esto un circo y no sé qué más fotos quieren realmente. Mi hermano era un hombre de muy bajo perfil, voy a respetarlo, ese bajo perfil, no voy a hablar de él, porque a él no le gustaría. La verdad que ahora es el momento que estemos un poco tranquilas nosotras. Vuelvo a repetir, no sé qué fotos están buscando, no sé qué quieren, pero desde que falleció tenemos guardias periodísticas en mi casa, en casa de mi madre, en casa de los amigos de mi hermano. Así que, por favor, ya es el momento que nos dejen vivir este duelo nosotras mismas, este profundo dolor. Bueno, no podía dejar de decirles todo esto, quiero otra vez agradecer al público, a mis amigos, a todos aquí. Bueno, nosotros vamos a continuar después de la pausa, a mi madre que sé que me está viendo, que sabe lo difícil que es esto para mí, que la quiero muchísimo y que yo sé qué pasaría adelante. Me parecía que correspondía porque son cosas de la vida, son hechos de la vida. Vamos a, les voy a presentar el tema de hoy. Las madres de la tele son esta flor de actrices que vemos, que retan, que se enojan, que educan, que charlan con sus hijos, y no son sus hijos, son los hijos de la ficción en realidad. Pero muchas de ellas han servido de ejemplo. Estoy segura que usted debe haber dicho...